Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro colorado Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy Soy árbol cardao de fruto como plantita y temistol Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas Y a la mitad del camino ya me he olvidado de las penas Camineaga, Santelena, el chunquirrayo coretao No hay caco como mi pago, viva el cerro colorado A la sombra de unos talas yo he sentido de un repente A una moza que decía, sosiegue que viene gente Te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas Grasita de iguana macho, mezclaita con hierbabuena Chacarera de las piedras, criollita como ninguna No te metas en los montes si no ha salido la luna Camineaga, Santelena, el chunquirrayo coretao No hay pago como mi pago, viva el cerro colorado No hay pago como mi pago, viva el cerro colorado García, ni mica statut Talena, el chunquirrayo也是 Tu papau, viva el cerro村 free Loems así Y puja tener que sabre todo